Montate en la Ruta Vino Tinto Ponte la camiseta Que nadie se cambie tu radio Que nadie se meta Montate en la Ruta Vino Tinto Petrochelli Ruta Vino Tinto Cinco estrellas Rururra Montate en la Ruta Vino Tinto Aquí está Petro con la Ruta Vino Tinto Síguelo a él Nos encontramos en la cancha del Holiday Inn de Seiza Bienvenidos obviamente al canal de Youtube Para los que no han podido ver ningún material Estamos con Noel San Vicente Con un viejo conocido, con un buen amigo Que lo conocemos de hace ya bastante tiempo Y que siempre es muy grato reencontrarnos con él En vísperas de lo que será el encuentro de Copa Sudamericana Frente a Liverpool el próximo jueves Bueno Chita, qué placer tenerte Chita, por la confianza que ya te tengo Claro, de verdad, gracias, gracias Petrochelli Yo creo que, bueno, aquí estamos trabajando Un poco de frío Bastante Para nosotros es bastante frío O sea, así que, bueno No estoy sufriendo también Imagínate yo La idea era poder trabajar un poquito táctico Prepararnos a ser un poquito de reducido Y llegar de la mejor manera para el partido del miércoles Ahora, difícil, ¿no? Porque el sábado ya tiene que jugar en el torneo local ¿Cómo se hace para lidiar con la doble competencia? Teniendo un plantel acotado Sí, pero esto es una responsabilidad y compromiso bonita O sea, yo creo que la idea era poder llegar de esta manera Poder estar en Copa Clasificar Así que, creo que los jugadores están conscientes de todo eso Lo que hay que estar atento en la recuperación Sabemos que es bastante complicado salir del país Jugar esos viajes largos Pero bueno, tenemos mucha juventud Que yo creo que se recuperan rápido Y poder hacer un buen partido Lo bueno de todo esto es que los dos partidos que tenemos Que empezamos Lo vamos a terminar en Caracas ¿Qué tipo de rivales es Liverpool, Noel? Mira, Liverpool En la llave que hizo con Bahía Creo que Que futbolísticamente Bahía fue más Pero bueno, estos partidos No solamente el que juega mejor A veces pasa A veces Sino el que sea más inteligente Creo que un equipo que trata de jugar Si no Si no se le da el juego Son muy directos jugando con el delantero Este Con un pase largo Tratando que cometan errores O buscar la segunda jugada Entonces, bueno Nosotros hemos trabajado en base De todos esos detalles Y tratar de hacer nuestro fútbol Sabemos que un equipo que va muy bien Ataca bien Pero Ha defendido mal O sea Pero bueno Me imagino que ellos Van a buscar la manera de mejorar Y que nosotros Somos un equipo Que A cualquier equipo Le podemos hacer daño A la hora de atacar Pero tenemos que estar atentos De poder defender bien Porque Es una gran verdad Que son locales Y te van a atacar La idea es poder tener mucha personalidad Recuperar la pelota Y poder hacerle daño Hacerlo retroceder A su área Hablas de defender bien Pero Me contabas que tienes varias ausencias Precisamente en esa línea Sí, seguro Pero Bueno Hay jugadores jóvenes Que están esperando las oportunidades Y yo creo que Que la idea Es que le toque Lo haga mejor Lamentablemente Para nosotros Llegar de esta manera Con un par de jugadores importantes Como Villanueva Y el colombiano Muriel No están Pero lo positivo De todo esto también Que Quijada Se viene recuperando Ya Tiene un par de días Trabando Ya con nosotros Y yo creo que puede llegar bien Te hablo de la De la doble competencia Y te pregunto lo siguiente El objetivo del Caracas Está En trascender en la sudamericana En el torneo local Que ya lo ha ganado Muchísimas veces Porque Para ambas parece Que es muy difícil ¿No? Fíjate lo que le pasó Por ejemplo A Liverpool en Champions O sea Cuando uno enfoca Dos competencias Con un plantel corto Y con muy poca distancia Entre partido y partido A veces se queda sin ninguna Seguro La institución apuesta A poder Entrar en Copa Libertadores Directo Pero bueno Está también la vitrina De jugar Copa Y lo bueno De todo esto Como te dije Jugamos dos partidos Donde vamos a tener Donde inclina la balanza Para el próximo partido O sea Jugamos el miércoles Jugamos el sábado Y después se viene La semana decisiva Hacia donde vamos a apuntar Creo que los jugadores Se preparan Para poder Esta competencia internacional Saben que una vitrina Saben que Que Un buen partido Lo puede Lo puede Hacer que muchos Muchos equipos Estén interesados Y que bueno Y la institución Apuesta de que Para nadie Un secreto Un proyecto Donde nosotros La idea es poder Entrar en Copa Internacional Poder vender jugadores Sabemos la situación Y la única manera Para que el equipo Pueda mantenerse Económicamente Apostar siempre Entrar en competencia Internacional Estuvo tan cerca Lo de Melgar ¿Qué crees que pasó Chita? No nada Yo creo que Más virtudes de rival Yo creo que Una jugada Rápidamente Que de verdad No hubo error Fue una jugada Que no dio tiempo Ni achicar Sino que simplemente Una virtud Del delantero Que rápidamente Definió de la manera Magistral Y que bueno Nos faltó muy poquito Yo Nosotros Nos lamentamos El partido Que hicimos En Perú Creo que El equipo Hizo mérito Como para Para hacer un gol Y ahí yo creo Que se nos escapa De verdad Que no hicimos Un buen partido No solamente Era para dos Tres Cuatro De verdad Que lo hicimos Sufrir mucho Pero bueno Estos partidos Son A veces Hay que ser Contundentes Y no lo fuimos No lo fuimos Y lamentablemente Nos quedamos cortos Tuvo varias Caracas Con el 2 a 0 Después del gol de Ferreira Seguro El entrenador Estaba preocupado Muy amigo mío Jorge Y de verdad Me dijo Que Un primer equipo Que le hizo mucho daño Sobre todo El primer tiempo Pero bueno A veces no merecer Sino ser contundente Se presentó Y no lo logramos Así que Pero La fanaticada Quedó muy contenta Con el juego Con la manera Que el equipo Se presentó Buscó Pero bueno No sirve de experiencia También tenemos Jugadores Bastante jóvenes Que creo que La suma de minutos Estas competencias Internacionales Que estamos haciendo Le van a dar Esa experiencia Que necesitamos Para futuro En este momento Las cinco incorporaciones Que nosotros Colocamos En 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 la lista Son muchachos Que tuvieron La sub-17 Quiere decir Que apostamos Mucho Hacia esos jóvenes Que sé que Que el día de mañana Va a ser la base Y no solamente eso Sino que también La institución Pueda el día de mañana Poder vender Y poder Estar bien Económicamente Cita ¿Cómo es Lidiar Con el torneo Venezolano? ¿Cómo es jugar Fútbol en Venezuela Y trabajar en Venezuela Con esta situación Tan compleja? Bastante complicada Es bastante complicada Pero bueno Estamos allá Yo creo que Nosotros Con poquito Hacemos mucho Con todas las situaciones Que están pasando Pero bueno Hay mucho que se hace En la vista gorda Pero bueno Y que las cosas sigan Pero lamentablemente Hay cosas Que tenemos que mejorar El día a día Se nos hace Bastante complicado Pero bueno Creo que el Caracas La institución del Caracas Es una de las más seguras Una de las más serias Son 29 años Con una seriedad De verdad Que distinta Son cosas A copiar Y que O a seguir Pero bueno Nosotros De verdad Que Que Con todos los problemas Esta es la institución Más seria Donde de verdad Trata a los jugadores Como profesionales 100% Y eso Te da seguridad Te da estabilidad Te da tranquilidad Comparado con las otras ¿Has tenido que sufrir entonces Horas sin luz Horas sin agua Tú, tu familia? Mira A veces Tenemos que suspender El entrenamiento A veces El jugador Tenemos que Buscar De que En la alimentación Es la realidad Pero bueno Yo creo que nosotros También nos enfocamos A lo que A los deportivos Sabemos que Si lamentablemente El mismo jugador Sabe Los entrenadores Que si no rendimos Tenemos una maleta Dentro y una afuera Que tenemos que Seguir rindiendo Tratamos de Buscar De Esos detalles Tratarlo De De mejorarlo Pero bueno Lo importante Es que Que nosotros En la capital Tenemos menos Problemas Que en el interior ¿Qué hubo De cierto De ese interés De Strongest Para que fueras A ir a Bolivia Ayudado por alguien Que había una rivalidad Muy fuerte En la cancha Que pensamos No había mucho trato Y A ver ¿Te sorprendió Ese gesto? Esa llamada? No, no Yo creo que Mira La rivalidad La ocasionan Los medios Jamás he tenido Problemas Con ningún Entrenador Yo creo que Si hubo un acercamiento Había muchas posibilidades Pero donde tuve Una oferta Clara Fue de Chile Sí Y bueno Lamentablemente Tuve un problema Personal Que de verdad Necesitaba Que yo me quedara En Caracas Pero bueno Esto continúa Uno sigue trabajando Llegar a una oportunidad En Bolivia En Chile En Chile En Perú Donde sea Y de verdad Que uno quisiera Terminar su carrera En un país Donde ya uno Conoce El fútbol Y la idea Que poder Dirigir afuera ¿Qué club Hablamos de Chile? Este Estaba Iquique Todo listo Por lo menos Bastante adelantado Pero bueno Yo creo que Más de parte mía Que de parte de ellos Como te dije Tenía un problema personal Pero bueno Aquí seguimos trabajando También estoy en una institución Bastante De verdad Que me tiene mucha confianza Donde hay un proyecto A seguir Donde creo que vamos Por un buen camino Los dirigentes Más el presidente Y los familiares Del presidente Están muy contentos Con la manera Que llevamos el equipo Y esperemos seguir De esta manera Para seguir produciendo Y seguir estando En los primeros lugares Y hacer un Caracas Que cada vez Sea más competitivo A mí me impresionó No me sorprendió El recibimiento De la hinchada capitalina Cuando volviste A la que es tu casa ¿Necesitabas esa recarga Emocional y futbolística En tu carrera Volver al Caracas? Mira yo creo que cuando En la vida Cuando uno se le presenta Algún problema O tiene algún problemita Yo creo que O que no le vaya bien Creo que es lo mejor Estar en familia Y para mí Caracas es la familia Yo crecí Con los fanáticos Gané título Con 100 personas En la grada Como después Con 30 mil O sea Yo creo que Crecimos juntos Y de verdad El recibimiento Fue muy bueno Han pasado 3 años Han pasado 3 años Chita Desde que Aquel partido en Barinas Cerró tu ciclo Con la selección nacional Ha pasado mucho tiempo Imagino que habrás reflexionado Habrás pensado Habrás hablado con la familia Con amigos Hoy Que ha pasado ya Bastante Bastante En el calendario ¿Qué balance Puedes hacer? ¿Qué nos puedes contar? No Simplemente Llegué a un momento Con muchas dificultades Alrededor Este Desde el primer momento Con la salida de Esquiver O sea Hubo mucho problema Donde Fui el primero O sea Creo que Que tuve toda la culpa Por no atacar Algunos problemitas Y que de verdad Que después Hicieron grande Y Pasó lo que pasó De verdad Que todas las cosas Que 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 me pasaron Yo creo que Uno lo decir De experiencia A lo mejor Si me dieran otra oportunidad A lo mejor No cometieran Los mismos errores Pero bueno Creo que tuvimos Involucrados Involucrados Todos Porque de verdad Que era un caos Había problemas De premios Problemas De logística Problemas Muchísimos problemas Donde Donde la cabeza De la federación No estaba Y yo creo que A partir de ahí Se ocasionó un caos Errares de humanos Dices Si tuviera otra oportunidad Quizás no cometería Los mismos errores ¿Qué errores crees Que cometiste? No bueno Este Hay cosas Que no están De mi mano O sea Hay cosas De De que no había Una cabeza Como dirigente Porque en ese momento Para todos Fue un problema La salida Esquiver Y bueno Atacaría De verdad Que en Algunas cosas No fui A lo mejor Las decisiones Que tenía que tomar Tenía que ser más contundente Que a lo mejor Hoy La tomaría Pero bueno Este En la vida Le pasaban las cosas A uno Y uno va aprendiendo De esos De esos errores Que va cometiendo ¿Contundente en cuanto A cambios? En cuanto a sacar Futbolistas del plantel? En varias cosas En varias cosas En varias cosas Así que Que creo que Que si fuera hoy No Yo creo que No lo pensaría dos veces Recuerdo esa Esa famosa Frase En la rueda de prensa POS Ecuador Donde te referías A que la selección Se había convertido En una especie De don regalón Que trajo mucha Mucha polémica Después la posterior carta Etcétera Etcétera ¿Sentiste el respaldo Pleno de tus jugadores Siempre? Creo que si Mira uno como entrenador Se hablaron muchas cosas Pero yo siempre Voy a apostar A los jugadores El día que yo sepa Una Algo Unas cosas Que te vengan A A A matar Por letra Ya es otra cosa Ya uno se siente Ya De que Bueno Yo como entrenador Jamás voy a pensar Que un jugador Lo va a tirar para atrás De verdad Porque fui jugador Pero bueno Siempre habrá Los 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 Periodistas Que dirán que sí Que alguno se jugó para atrás Que otro jugó hacia adelante Yo de verdad No lo pienso Y si lo pensaría Yo buscaría a la persona Y lo hago Me sentaría con él Me tomaría un café Y lo Y entramos En esa conversación De Para saber si o no Así que yo 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 Hasta hoy Yo apuesto De que Ningún Ningún jugador Me hizo daño Sino que simplemente No le salieron las cosas Y que Esto es de resultado A veces se te da A veces no se te da Y lamentablemente Tiene que dejar El cargo Pero No quiere decir Que sea mejor O peor entrenador A veces se te dan Los resultados Y a veces no ¿Crees que la salida Adango fue El comienzo Del fin Y del comienzo De los problemas? No sé De verdad Si lo supiera Si fuera así De verdad Que lo buscaría Y hablaría con él Pero no sé De verdad que no Yo creo que Él estaba claro De que ya estaba Habló conmigo Que hasta ahí Que no iba a seguir más Porque bueno De verdad No Profundicé El tema Y que No lo sé De verdad Que decir Que él empezó Lo que dicen por ahí Para mí Yo no lo creo No lo creo ¿Has hablado Con algunos jugadores De la selección Después de su salida? Sí, terminó Terminó O sea Tengo confianza Con muchos de ellos Hablo Son amigos míos O sea De verdad Que el tema ese Lo cerré Es un tema cerrado Simplemente Seguir hacia adelante Seguir trabajando No toco mucho El tema de la selección Yo creo Que soy el primer Responsable No le echo la culpa A nadie Soy el primero Estaba Al mando De la selección No supe Resolver los problemitas Y El primer culpable Soy yo Así que Que es un tema Para mí cerrado De verdad Que no No lo hablo mucho No lo hablas mucho Pero ¿Te gustaría tener revancha? Uno trabaja O sea Se le presenta A veces En el Caracas Nunca estuve Me fui Vine Y por qué no Y entrenadores Que han llegado Dos o tres veces A la selección O sea Y el que está Yo le deseo Toda la suerte Creo que lo traje A la selección Como a Rafa Y bueno Me alegra Que las cosas Le vayan muy bien Has tenido varios hijos En el Caracas Con uno de ellos Conversamos la semana pasada Unos futbolísticos Como Ronald Vargas Y él declaró Que le gustaría Retirarse en el Caracas ¿Te gustaría tener Un Ronald Vargas En tu equipo? ¿Por qué no? Debutó conmigo Son muchachos Que han crecido Conmigo Es su casa Así como yo Regresé Sería Un ídolo Yo creo que Un jugador Que lo quieren mucho Si está a cargo Yo soy el primero Que le voy a abrir Las puertas ¿Cuál es la diferencia De ser entrenador De un equipo A una selección? Creo que muchísimas Yo creo que Una de las cosas Es que Hay que ser Empresario Gerente Y de verdad Que eso fue Uno de los temas Ahí donde Donde Una de las cosas Que yo No lo cometería Dos veces Ahora Estando En la selección Chita Próximo paso Seguir en el Caracas Mucho tiempo Te sientes a gusto Pero me imagino Que esa Que esa piquiña Que esa espinita Que ese desafío De ir al exterior Está ahí presente Seguro Trabajamos para eso Estoy en una En la mejor institución Del país Hay un proyecto A seguir Pero bueno También está Ese sueño Esa ilusión De poder Trabajar afuera Tu hijo está bien ya Bien Muy bien Gigante ¿Estás jugando? Sí Ya mide un ochenta y pico De verdad Que en este momento Después De De la bacteria Que tuvo Seis meses Sin poder jugar Pero ya se está Ya se está incorporando Así que Esperemos pronto Verlo en la cancha ¿Y que juega de nueve? Juega de nueve ¿Y que? ¿Te gustaría que fuera a fútbol? ¿O te va a hacer sufrir Como tú sufres en la raya? Me gusta que sea feliz Que sea feliz O sea De verdad que Si él quiere ser futbolista Que sea Si quiere ser zapatero Que sea Si quiere ser ingeniero Que sea Lo importante Yo verle una sonrisa Y que él sea feliz ¿Hay que tener malicia En este mundo Para triunfar O se puede triunfar Siendo buena gente? Creo Por ser buena gente No triunfó en la selección Zita Te ve toda la afición Del Caracas Que te quiere mucho El aficionado de la selección Que seguramente Le va a escuchar Le va a gustar Perdón Escuchar esta nota Hay mucha gente Que te aprecia Que te quiere Y que valora tu trabajo Todo lo que has hecho En el fútbol venezolano Durante todo este tiempo Te escuchan No, gracias De verdad que Saludo a todos Los que siguen En este programa De verdad que Y sobre todo A todos los fanáticos Del Caracas No solamente del Caracas También lo de Barinas Porque de verdad Que tengo Dos casas Gente que me ha tratado Súper bien Como los barineses Y mi casa Que es el Caracas Así que Saludo a todos Los fanaticados Chita, gracias Por siempre Permitirme Estos diálogos Y por la confianza No, no, gracias a ti Bonus Track Después de esta Jugosa charla Con Noel San Vicente No podíamos irnos Sin que Chita nos dijera Su once histórico Estuvo pensando bastante A ver Chita Arranca Todo tuyo Chilaver José Luis Chilaver Capu Ajá Pasarela Figueroa Elías Figueroa Imagínate Quien está aquí Obvio RC Roberto Carlos Ese mismo Después está acá Ajá Zico Platini O sea Nadie marca Marcan Zico y Platini Con la pelota Ajá Maradona Francescoli Ok Y Romario Repetimos entonces Cafú Ruggeri Figueroa Y Roberto Carlos Con Chile en el arco Zico Platini Tengo a Messi Tengo aquí a quien A Francescoli Maradona Francescoli Y Romario Y Messi Cristiano Ronaldo Que va afuera No pueden jugar todos No pueden jugar todos Por lo menos a mi me gusta Y con los compañeros Que tuviste Eh No Mira Te animas a hacer un once No porque Te haría Queda Claro No hay problema Chita Gracias Ponte la camiseta Que nadie se cambie tu radio Que nadie se meta Ponte En la ruta Vino Tinto Petro Chendi Ruta Vino Tinto Cinco estrellas Rururra Ponte En la ruta Vino Tinto Aquí está Petro Con la ruta Vino Tinto Síguelo a él